Por medio del plan de Iguala, se convocó un miembro de la familia real española a portar la corona de México. Pero España no reconoció la independencia y Agustín de Iturbide fue coronado. Este primer imperio no prosperó y el Congreso Nacional optó por una república. Así, en 1824, se promulgó la Constitución. El general Guadalupe Victoria, anteriormente insurgente, fue el primer presidente de la nación, iniciando las relaciones comerciales con otros países. En medio de las disputas por la sucesión presidencial, Vicente Guerrero toma el cargo y Fernando VII promueve una expedición de reconquista, comenzando ahí una serie de intervenciones extranjeras que amenazaron constantemente la soberanía del territorio mexicano a lo largo del siglo XIX.